El asalto al transporte público quedó grabado en una cámara de seguridad. En esta ocasión fue en Naucalpan. Y aquí, los ladrones incluso, ya hasta golpearon a los pasajeros. De manera violenta, dos sujetos armados con cuchillos asaltaron a pasajeros que viajaban en una unidad de transporte público de Naucalpan, Estado de México. Una cámara de seguridad instalada al interior de la unidad captó lo sucedido la mañana del 24 de julio pasado. Con palabras altisonantes, los presuntos delincuentes despojaron de sus pertenencias a los pasajeros. Algunos de ellos fueron golpeados en varias ocasiones. Durante el asalto se escucha una voz femenina que suplica a los asaltantes, quienes hacen caso omiso. ¡No, por favor! ¡Ya te lo di, ya te lo di, ya! ¡Ya te lo di, ya te lo di! ¡Ya te lo di! ¡Ya te lo di! ¡Ya te lo di! Desde este año, la entidad se han denunciado 3.468 asaltos en el transporte público, algunos de ellos violentos, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los asaltos son frecuentes, son con amenazas, con armas, groserías, agresiones, y sí, se ha vuelto muy regularmente. Creo que hasta están comprando porque casualmente se suben y el chofer se sigue así como sin nada. Están comprando, yo creo. Esto es frecuente. Diariamente tenemos que sufrir todo esto y la autoridad no hace nada. O sea, ya nos ha rebasado esto. Ya es el colmo. Nunca se va a ver el fin de esto. Mientras no sigan haciéndolo, no vamos a pasar nada. Respecto a dicho asalto, los presuntos delincuentes huyeron inmediatamente después de cometer el robo. El diario Ángel Álvarez Estado de México. ¡No, por favor! ¡Ya te lo di, ya te lo di! ¡Ya te lo di!